La denuncia del legislador la realizó en el plenario. El dique en el río Térraba sufrió serias afectaciones tras el paso de Neit el año anterior y pone en peligro varias comunidades en Osa. Comunidades que tienen dificultades en materia de diques, en materia de tratamiento de los ríos y que provocan serias inundaciones y problemas en algunas de las comunidades. Hace un año sufrimos lamentablemente en el cantón de Osa de la provincia de Punta Arenas la inundación producto de la tormenta tropical Neit. Esa tormenta que afectó las comunidades de Palmar, de Sierpe, de Ciudad Cortés provocando inundaciones, provocando pérdidas millonarias a nivel de materiales y provocando también serias lesiones al dique del río Grande de Térraba que hoy se encuentra fracturado a nivel de siete partes y provocan una gran incertidumbre para muchas de esas familias. Lo que más le preocupa a Viales es que realizó las gestiones ante autoridades gubernamentales y las respuestas son poco positivas. Y precisamente previendo la circunstancia en la que nos encontramos presenté varias acciones al gobierno de la República para que nos informaran cuáles eran las alternativas que se estaban midiendo para poder atender y generar resguardo a estas comunidades. Y hoy recibí la primera de ellas de parte de la Dirección de Obras Fluviales del MOP donde nos indican a grandes rasgos de que no tienen ni los recursos, ni el plan estratégico, ni los estudios para poder ingresar a atender este dique de uno de los ríos más grandes de este país. De uno de los diques que generó problemas e inundaciones hace algunos meses y del cual el gobierno de la República, a pesar de existir un decreto de emergencia, no le ha prestado la atención debida. También arremetió contra la Comisión Nacional de Emergencias. Y posteriormente presentamos a la Comisión Nacional de Emergencias cuáles eran las iniciativas que estaban pensando también para atender esta situación y a la fecha ha brillado por su ausencia. Y esta no ha sido la primera instancia que ha recurrido el gobierno para esta situación, sino que la Municipalidad de Osa, por medio de diversos acuerdos municipales, por medio de la Comisión Cantonal de Emergencias, ha presentado los estudios necesarios solicitando una pronta intervención. La mayor preocupación gira en torno a las poblaciones que pueden ser afectadas por las lluvias de este año. Los pobladores de estas comunidades hoy están a la deriva, presentan una gran incertidumbre y a las puertas de un eventual fuerte invierno puedan tener grandes dificultades. Y yo quisiera acá, hoy, hacer una advertencia al gobierno de la República para que preste atención y que después no se tenga que lamentar, para que después no se tenga que estar corriendo con la protección de insumos, con la protección de albergues, para que la gente pueda mantenerse más tranquila. Osa fue una de las zonas más afectadas por la tormenta tropical Nate en 2017.